Hola mi amor, ¿cómo estás? Hoy en la noche voy a hacer una reunión para que nos veamos En un rato te llevamos, ¿sí? Tengo mucha ganas de verte ya Te veo en la noche entonces Aquí nos vemos pues, te amo Yo también te amo ¿Qué le pasa? No sé, te estás loca Y ahora mismo todas tus preguntas Pa' dejarte bien claro qué fue lo que pasó La noche en que me dejaste pasaron cosas Las mismas cosas que tu amiga ya te contó ¿Y sabes qué? No te he contado mal No te voy a negar Si nos besamos, nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos, dos o tres caricias Me ganó el deseo de que fuera mía Hubo coqueteo ¿Y pues yo qué hacía? No te contaron mal Si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue en tu año ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas Solo fue con una Si andaba borracho Era culpa tuya Y al final de cuentas Una no es ninguna Y una no es ninguna Mi reina Cristian No vale No te contaron mal No te voy a negar Si nos besamos, nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos, dos o tres caricias Me ganó el deseo de que fuera mía Hubo coqueteo ¿Y pues yo qué hacía? No te contaron mal Si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue en tu año ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas Solo fue con una Si andaba borracho Era culpa tuya Y al final de cuentas Una no es ninguna No es ninguna No es ninguna Si andaba borracho Era culpa tuya Y al final de cuentas No es ninguna Y al final de cuentas Si no fue en tu año No es ninguna Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Toda es mía Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, no hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Y ahí nos vemos mi reina Cristian Nodal Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Toda es mía Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, no hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste De nada a fall canción Oh, tú me duro rompe No me abandones así Hablando solo de ti Ven y devuélveme al fin La sonrisa que se fue Una vez más Tocar tu piel Hondo suspirar Recuperemos lo que se ha perdido Regresa a mí Quiéreme otra vez Borra el dolor Que al irte me dio Cuando te separaste de mí Dime que sí Ya no quiero llorar Regresa a mí Extraño el amor que se fue Extraño la dicha también Quiero que vengas a mí Y me vuelvas a querer No puedo más Si tú no estás Tienes que llegar Mi vida Yo no quiero llorar Regresa a mí No me abandones así Hablando solo de ti Devuélveme la pasión De tus brazos Regresa a mí Regresa a mí El dolor El dolor que al irte me dio Cuando te separaste de mí Grțesa de mi Dime que sí Regresa a mí Regresa mi Perdona si te estoy amando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Perdona, sé que estoy violando nuestro juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que decirte hoy Que estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben a puro dolor Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla Que no me ha afectado lo de tu partida Pero con un dedo no se tapa el sol Estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben a puro dolor Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben a puro dolor A puro dolor Chorando se fue Que un día su a mí me hace llorar Chorando se fue Que un día su a mí me hace llorar Chorando estará A un emprarte un amor Que un día no se voy cuidar Chorando estará A un emprarte un amor Que un día no se voy cuidar A recuperación va a estar con él A recuperación va a estar con él Onde voy A recuperación va a estar para siempre Onde voy Danza su mamá Guardaré en un volán O amor puede perder Te encontrarla A recuperación va a estar con él A un emprarte un amor Por un día no se voy A recuperación va a estar con él A recuperación va a estar con él A recuperación va a estar con él Onde voy yo Onde voy a estar con él A recuperación va a estar con él Onde voy a estar con él Onde voy ¡Gracias! 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 No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía, que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no mira. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días. ¡Síguelo! ¡Síguelo! ¡Gracias! 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 Bebe. 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 Esa canta Empatía Sargazo Tráeme la buca y el alcohol Prendelo Esto se salió de control Síguelo 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 Quise Mi piel llenarla de tatuajes pa' cubrir los besos que dejaste Puedo ocultar la historia que vivimos pero no puedo borrarte Dicen que el tiempo va a curarlo todo y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida Ni tomando como loco, ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses va a dolerme para toda una vida Cuando dices lo que quieras, vete si te quieres ir, no era lo que quería Duele más saber que mis acciones fueron decepciones y no un simple enojo Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo Aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos Dicen que el tiempo va a curarlo todo y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida Ni tomando como loco, ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses va a dolerme para toda una vida Cuando dices lo que quieras, vete si te quieres ir, no era lo que quería Duele más saber que mis acciones fueron decepciones y no un simple enojo Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo Aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos 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 No me abandones así Hablando solo de ti Ven y devuélveme Ven y devuélveme al fin la sonrisa que se fue Una vez más Ya cuando te separó cuando te separaste de mí Dime que sí Ya no quiero llorar Ya no quiero llorar Vuelveme Regresa a mí Regresa a mí No me abandones así No me abandones así Regresa a mí 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 Regresa a mí